¡Acima! ¡Ay, que te parió! No te cogeré ya. Por eso te lo va a meter. Te la voy a meter ya, la voy a meter ya. Te he visto, es un cabrón que lo siento. No te cogeré ya. ¡Te pones robo con él! ¡Pues cogerlas! ¡Te pones robo con Carlos! ¡Eso es cabrón que me parió! ¡Con ganito o no, tú! Mira, con esto la foto es más que la movida. ¡No, no! ¡Vaya! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Has hecho con Carlos la que chorote? ¿El qué? Que tú es la foto con la que has morido. ¡Qué hijo de muerte! ¡Más! ¡Cierto! ¡Opa! ¡Tengo la de chiquita! no lo llevo yo eh es igual de un chico que yo le paso si, que es esposa si, que es esposa, a tu lado si, que es que es la nueva, para los años si, que es el segundo, que es bueno un segundo, el segundo, el segundo el tercero, el tercero el tercero, el tercero ya, la cuarta si oye, oye, oye que se vea la pelajita que se vea la pelajita que se vea la pelajita repito dame la pelajita que se vea la pelajita hay la pelajita o uno, dame ese el de uno y nosotros nos va a dar el de otro tío ya, ya 3, 2, 2 y te puedes encargar la de la K 2, 2 3 tu no me olvides la pelajita es que ya hay que medirla el de la K ahí la pelajita tu eres la pelajita oh si no hay la pelajita es la pelajita ¿Qué? ¿Tú crees? Creo que ya se pillaba eh ¿Puedes ir a la cocina? Ok ¿Tú crees? ¡Buen! 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 Gracias.